Atención, arrancan los competidores de la primera competencia, la partida es algo mala para Armiver, el número uno se queda en el último lugar, salta rápidamente Hild Freedom a tomar la punta, ataca Cargo, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Whisky Toll, en el cuarto está el ejemplar Bucayo, en el quinto intenta meterse Big Cook junto al número dos el ejemplar Calfi Charlie, mientras que el uno Armiver está en la última colocación, domina Hild Freedom con la monta de Belcedillo, ventaja de dos cuerpos, en el segundo aparece el favorito Cargo, en el tercero intenta meterse Whisky Toll, en 24 exactos el parcial para los primeros 400 metros, Bucayo está cuarto, en el quinto Big Cook luego trata de movilizarse el ejemplar Calfi Charlie, mientras que el uno Armiver está en la última colocación, Hild Freedom se mantiene en punta, el de Leandro Mora con Abelcedillo, ventaja de un cuerpo, insiste por el centro de la pista el favorito Cargo con la monta de Florian Pratt, en el tercero se moviliza Whisky Toll con Jessica Pfeiffer, en el cuarto por dentro Bucayo con Taylor Bates, el quinto es para Big Cook con Brady Van Dyck, más atrás intenta movilizar Calfi Charlie con Giovanni Franco, se ha quedado en la última colocación, 47-4 el parcial para la Benemilla, intenta la esprintada Hild Freedom, saca ventaja de dos cuerpos, muy exigido en el segundo aparece Cargo que viene a buscarlo nuevamente, en el tercero se viene acercando por dentro Bucayo y hace lo propio el caballo Hild Freedom, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santanita para Hild Freedom en punta, ahora sí Cargo se le viene encima por la parte externa, Hild Freedom se defiende, Cargo está a tres cuartos de cuerpo y sigue insistiendo y viene atropellando el ejemplar Big Cook por la parte externa, Big Cook contra los punteros, insiste Cargo que está desplazando, Big Cook ahora por la balanda, corre mucho, domina el cinco, ganó Cargo número cinco, segundo Big Cook, tercero Hild Freedom, cuarto para Bucayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!